Bienvenidos. En este video hablaré sobre lo que deben hacer las personas que no cumplieron con la presentación de su declaración de impuestos el día 17 de mayo para presentar estas declaraciones. También comentaré sobre lo último que dijo el presidente Joe Biden sobre el riesgo que corre Estados Unidos con la pandemia del COVID-19. No se lo pierda. Aquí comenzamos. El día de ayer, 17 de mayo, fue la fecha límite para la presentación de impuestos federales sobre la renta para el año fiscal 2020. Sin embargo, algunas personas no presentaron sus documentos. Ahora, el IRS ha comunicado qué deben hacer estos contribuyentes. Primero, ha explicado que los contribuyentes individuales, es decir, personas, individuos, a los que se les debe un reembolso, no habrá ninguna penalidad por presentar una declaración tarde, es decir, fuera del plazo estipulado. Por otro lado, para los impuestos adeudados y no pagados antes del 17 de mayo de 2021, estos están sujetos a multas e intereses. Así mismo, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, dijo que cualquiera que no haya presentado y deba impuestos debe presentar una declaración tan pronto como pueda y pagar todo lo que debe para reducir las multas y las penalidades. Estos intereses van creciendo cada día que usted no presente su declaración de impuestos. Los contribuyentes pueden revisar sus opciones de pago en irs.gov, línea Payments, o también pueden ver la información de los contribuyentes que no pueden pagar los impuestos que adeudan en la página del IRS. Mientras tanto, el IRS proporciona automáticamente alivio de impuestos y multas a cualquier contribuyente con una dirección de registro del IRS ubicada en áreas cubiertas por las declaraciones de desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Los plazos para las declaraciones de impuestos individuales y comerciales y el pago de impuestos se extienden para los contribuyentes que viven en Luisiana, Oklahoma y Texas hasta el 15 de junio de 2021. En Kentucky hasta el 30 de junio de 2021. En Alabama hasta el 2 de agosto de 2021. Y en Tennessee hasta el 2 de agosto de 2021. Es posible que se apliquen medidas especiales para algunos miembros del personal militar que vive en una zona de combate o en un área de servicio peligroso calificado. Esto también se aplica a las personas que presentan servicios en la zona de combate en apoyo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Para los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes que viven fuera de Estados Unidos, estos tienen hasta el 15 de junio de 2021 para presentar las declaraciones de impuestos del año 2020 y pagar cualquier impuesto adeudado. Es muy importante que usted sepa esta información, ya que si usted presenta pronto su declaración de impuestos, evitará que le den multas con cifras más altas, ya que éstas suelen acumularse rápidamente. Pero también puede pasar que en algunos casos, cuando un contribuyente presenta una declaración después de la fecha límite, puede calificar para el alivio de la multa, es decir, para que la multa sea perdonada. Para aquellos a quienes se les cobra esta sanción, pueden comunicarse con el IRS llamando al número que figura en su aviso, en la carta que le enviaron, y explicar por qué no pudieron presentar su declaración a tiempo. Esto se llama una justificación razonable. Le van a perdonar la multa y los intereses. Para los contribuyentes que tienen un historial de presentación y que pagan a tiempo, a menudo califican para el alivio de sanciones administrativas por primera vez falladas. Usted podría calificar si ha presentado, pagado a tiempo durante los últimos tres años y cumple con otros requisitos que están colocados en la página web del IRS. Recuerde que para la ayuda tributaria del IRS, esta está disponible 24 horas al día en irs.gov. Pasando a otras noticias. Joe Biden, el presidente, advirtió que el número de casos de coronavirus podría aumentar una vez más en los estados de la Unión Americana con bajas tasas de vacunación en contra del COVID-19. Desde que se comenzó la pandemia, hace un año, por primera vez los casos del coronavirus han disminuido en los 50 estados, anunció Joe Biden durante una conferencia de prensa que se dio en la Casa Blanca sobre el progreso de la nación en lucha contra el coronavirus. Biden dijo que todo el progreso podría revertirse y explicó que esto se podría dar por los estados donde un bajo porcentaje de personas han sido vacunadas. El presidente también expresó sabemos que habrá avances y retrocesos y sabemos que pueden ocurrir muchos brotes, manifestó el presidente. Pero si no nos vacunamos o no se vacunan y no se protegen a sí mismo y a otras personas no vacunadas a su alrededor, esto se agravará. Asimismo comentó que sería una tragedia innecesaria ver aumentar los casos de COVID entre los que no se vacunan. Hasta el momento, Biden está presionando para que el 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis en la vacuna del COVID y tener 160 millones de adultos completamente vacunados para el 4 de julio, fecha en la que Biden ha dicho que espera que marque un punto de inflexión en la pandemia. Espero que toda esta información le haya gustado y sea de ayuda para usted. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir con sus amigas, con sus amigos, con sus conocidos, con aquella persona que no quiere vacunarse. Sugierale que vea nuestros videos para que sepa que existe la vacuna, para que sepa lo que estamos hablando de los negocios. Muchas gracias, aquí les espero en el próximo video. No se lo pierda, gracias por ser parte de este equipo.